John Mack siempre ha tomado su vocación muy en serio. He corrido maratones de 80 y 160 kilómetros. Es una gran parte de mi vida. Es una parte que ni el diagnóstico de cáncer puede quitarle. El pasado marzo, John fue diagnosticado con un tipo poco común de linfoma. Es como si estuviera corriendo por un camino cuando de repente alguien me sorprende y me golpea en la cabeza. Inmediatamente, John se sometió a cuatro meses de quimioterapia intensa y un trasplante de células madre. Sin embargo, entre tanto, nunca dejó de correr. Corrí en medio de mis tratamientos. Los médicos estaban un tanto preocupados, pero colaboraron conmigo y en vez de correr 145 kilómetros cada semana, me dejaron correr 80. John cree que vivir una vida activa le ayudó a tener éxito en los tratamientos. Su entrenador en el Instituto de Cáncer Huntsman está de acuerdo. John es un atleta distinguido. Trajo a sus tratamientos un nivel de forma, salud, capacidad de recuperación y crecimiento que realmente le ha ayudado a atravesar los tratamientos de cáncer. Él está fenomenal. Es lo que yo considero una excepción. A solo ocho meses de obtener el trasplante, John estará entre los miles de corredores en el maratón de Salt Lake City. Una vez que te das cuenta de la situación, como el corredor que soy, uno se olvida de todo y echa hacia adelante. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.